Y cuéntenos la novedad que se ha presentado acá. Buenos días, Coronel de Policía Maximiliano Maldonado, jefe del Distrito Florida. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué hora ha pasado? Efectivamente, el día de hoy, en horas de la madrugada, específicamente a las 3.20 de la mañana, esta unidad de vigilancia comunitaria Florida es objeto de una agresión terrorista por medio de la explosión de un denominado coche bomba, un vehículo tipo taxi de marca Hyundai. Mantenemos la hipótesis que posiblemente este atentado es de este grupo delictivo conocido como los tiguerones, por cuanto habían dejado una leyenda escrita en el capó de un vehículo que se encontraba conjunto a la explosión del vehículo. ¿Y qué ha hecho que ellos reaccionen de esta manera? ¿La policía de una u otra forma está causando un malestar a ellos? Sí, manejamos la hipótesis de que esta represalia es por los trabajos que días anteriores la policía viene realizando en la recuperación de espacios públicos en los que se habían borrado unos grafitis que son simbolismos de estos grupos delictivos. ¿Y en qué sector? ¿En qué parte de aquí? Sí, en el sector este de la... Sola Franco del sector de la Florida. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Vinieron a parquear el carro acá? ¿Ya estaba parqueado? ¿A quién pertenece ese taxi? Sí, por versiones de moradores que habían acudido en ese momento, conocemos de que dos personas dejan estacionado este vehículo y emprenden su huida en una motocicleta de color blanco. ¿Qué dice la información por parte del Grupo de Intervención y Rescate? ¿Qué tipo de explosivo? ¿Dónde lo dejaron? Hasta este lugar acudieron las unidades del Grupo de Intervención y Rescate, expertos en explosivos, criminalística y unidades investigativas, las cuales pues se pronunciarán en su momento. No tenemos una versión oficial aún. ¿Qué se sabe de ese taxi? ¿Por la flaca ya tienen que saber si el dueño tiene reportado como robado o algo? Como manifesté, eso está en manos de las unidades investigativas y ellos se pronunciaron. ¿Qué tipos de daños colaterales se han registrado a partir de esta explosión? Bueno, no hay víctimas ni heridos que podamos lamentar. Tampoco existen mayores daños en la infraestructura. Únicamente producto de esta explosión hay unos daños pequeños en un vehículo perteneciente a una unidad acá del Distrito de Florida. Coronel, también se ve una leyenda en un vehículo que dice justamente el tiguerón, en un vehículo azul. ¿De quién era ese vehículo? ¿De algún policía? Sí, efectivamente es lo que nos hace presumir que este grupo delictivo es quien perpetró este atentado, denominado los tiguerones, que dejan una leyenda en el capó de un vehículo de un vecino de aquí del sector. ¿Qué decía esa leyenda? ¿Tiguerones? Ahí es. ¿Es un vehículo no policial? ¿No van a invitar a la policía nacional? ¿Ustedes seguirán trabajando? Uno por uno, por favor. ¿Es no policial ese vehículo entonces? ¿Sobre el que dejaron la leyenda? No, el vehículo es civil, perteneciente a un vecino de acá del UBC. ¿Que también estaba parqueado ahí al frente? Se había encontrado parqueado también. Como es un lugar público, ustedes pueden ver, este es utilizado para estacionar por los servidores policiales y por vecinos de aquí del sector. Y hasta ahora hay dos personas identificadas en los videos que han revisado, ¿no? Las unidades investigativas hicieron el barrido de cámaras, se encuentran con la debida, puesto en manos de la fiscalía para realizar las investigaciones. Ahora, ¿qué sensación es poder para ustedes todo esto? ¿Van a implementar más operativos en toda esta zona donde sabemos que muchas de las paredes quieren dejar mensajes también? Sí, justamente nosotros tenemos el compromiso y continuamos con el trabajo, ¿no? Que nos caracteriza. Efectivamente, justo ya en la mañana empezamos con unos operativos. Ya, porque sabemos que este es un punto crítico. Han dejado granadas por acá en unas viviendas, todas estas cosas. De otra forma quieren mostrarle a la policía que ellos quieren ganar terreno, que son muchos más que ustedes. Nosotros tenemos el compromiso y continuaremos trabajando por la paz del Ecuador. Ya, listo. Coronel, ¿qué conflictos principalmente se presentan en esta zona? ¿Microtráfico? ¿Qué nomás hay? ¿Y qué bandas ustedes han identificado? Bueno, conocemos acá que sí, efectivamente existe microtráfico. También existen unas presuntas extorsiones a los locales. Como ustedes pueden ver, esta es una zona muy comercial. Existen varios locales de unidades económicas, ¿no? Tiendas, restaurantes y demás locales. ¿Y qué bandas han identificado que operarían por acá? Desconocemos. Eso está en manos de las unidades investigativas. Esos son quienes nos darán mayores detalles. ¿Y nombre nuevamente, coronel distrito? Coronel Maximiliano Maldonado, jefe del Distrito de Florida. Ahora no hay ningún detenido, ¿no? No, no tenemos detenido hasta el momento. Es la información que el señor coronel Ángel Maximiliano Maldonado, jefe del Distrito de la Florida, ha dado a conocer a los medios de comunicación respecto a la explosión generada en horas de la mañana, a partir de las tres y media de la madrugada. Se generó una explosión de un vehículo. Esto supo manifestar que son represalias por parte de las organizaciones delictivas ante las acciones que la Policía Nacional ha venido realizando y ejecutando en la recuperación de espacios en donde se registraban el microtráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El trabajo de la Policía Nacional continuará, se intensificarán los operativos y las investigaciones respecto a este caso continúan. Nosotros les mantendremos informados desde acá, desde el sector de la Florida, acá en la ciudad de Guayaquil. Informo para ustedes, Darwin Orozco. Muy buenos días. Gracias por ver el video que les di para quien está comiendo. De pronto se atende a una estafalda. Recuerda que es.